Se trata de una obra que estamos haciendo en la intervención del lugar San Miento. Se trata de un ensanche a dos carriles por mano con la colectora y con una semaforización en la esquina con Scarlatti. Es una obra de unos 2.700 metros cuadrados de hormigón, unos 900 metros de adoquines, que una parte de la colectora va a ir adoquinada. Se ha hecho toda la reconducción de los desagües de las escorrentías pluviales y se va a hacer la instalación de las luminarias nuevas. Esto lleva un cantero central, donde también se va a parquizar. Es un tratamiento urbano en este tramo que compartimos con la ruta. ¿Para cuándo estaría habilitado? Nosotros nos quedan unos 45 días más o menos de plazo de obra, pero para la temporada seguramente ya estamos en funcionamiento. De hecho, para no obstaculizar la ruta, hemos iniciado con un plan de obra, de manera que cuando tengamos que intervenir el cantero central, que es lo más cercano a la actual traza del aseamiento, ya va a estar habilitado esta zona de manera de poder trabajar seguro y no torcer el tránsito. ¿Continúa esta sistematización? Sí, tenemos un proyecto, tenemos que seguir un tramo hacia el norte. Con esto le vamos a dar salida segura al barrio de la ruta hacia allá, hacia el norte, hacia el este. Y nos falta el otro sector, que no tenemos muchos accesos. Estamos haciendo los estudios de títulos para ver si podemos abrir una calle hacia el otro lado. Es una zona que era muy necesaria la obra esta, porque era una zona muy insegura en cuanto a la circulación. Nos va a permitir girar tranquilamente, que hasta ahora era una zona muy peligrosa. Y realmente los vecinos están todos muy entusiasmados con esta obra y con los nuevos proyectos que nos están comentando, que va a continuar hasta el final del ejido, en el límite con Estancia Vieja. ¿Cuál es otro de los puntos conflictivos? Y toda esta zona es conflictiva porque para girar hacia la izquierda, para entrar a los barrios hay doble línea amarilla y permanentemente hay que estar en inflación. Tengo entendido que es una zona que maneja vialidad nacional y la municipalidad mucho no puede hacer. Pero bueno, hay que luchar para ir consiguiendo de a poco que nos otorguen mayor seguridad a la ruta. Ahora, en el presupuesto participativo de este año, ganó el proyecto de iluminación hasta el final del ejido, que es algo bastante importante, va a iluminar toda la subida, que es muy peligrosa, principalmente de noche, días de lluvia, pero prácticamente no se puede circular. Así que bueno, estamos contentos porque están funcionando un montón de proyectos nuevos que se están haciendo y los estamos bien. Una obra que viene a dar solución a un proceso histórico de demanda de los vecinos. Acá Daniel un poco lo ha resumido, Daniel que es el nuevo presidente del centro vecinal. Esto es un proceso que lo trabajamos con la anterior presidenta, Alejandra Cabrera, con la anterior Sandra Bond, con el anterior Néstor Mateus. Ustedes fíjense todo lo que hemos trabajado en esta gestión, desde el principio del gobierno del intendente Avilés, con trámites ante lo COVID, con trámites ante Vialidad Nacional, realmente muy complejos. Y cuando se decidió este proyecto, lo han enriquecido todos los estudios técnicos del Observatorio Vial y todo el trabajo que han hecho los técnicos de Obras Públicas, como recién mencionaba Luis Piñero, todo el trabajo de Horacio Pedrone, Liliana Vina, bueno, realmente un trabajo muy articulado y sobre todo trabajado con los vecinos. Recién Daniel contaba cómo se han apropiado este barrio de una manera muy fuerte del presupuesto participativo y se han avanzado. Y obviamente esta era la obra más importante, que tuvo dos votaciones del presupuesto participativo. Pero obviamente también el intendente, conociendo la necesidad y la magnitud de la problemática, se ha invertido mucho más en presupuesto que lo que tocaba por el presupuesto participativo. Así que bueno, una obra realmente muy importante, que también es un resumen de 7 años de gestión comunitaria, de trabajo con los vecinos, con todas estas instituciones, técnicamente fortalecida. Realmente es una obra muy importante para el sector. Hoy lo vemos que está muy avanzado el proyecto, tenemos cantero central, un acceso pavimentado, cordón, cuneta, un trabajo importante que va a ser en términos de luminarias, una rotonda. Es decir, que nosotros venimos con un antecedente importante que es todo el acceso sur. Hoy estamos trabajando fuertemente en lo que es acceso norte. Esto tiene que ver fundamentalmente con seguridad vial. Así que este es el camino de gestión comunitaria que llevemos adelante con el equipo, en comunicación y trabajo mancomunado con los vecinos. Así que estamos en esta etapa ya avanzada. Y en breve, en una inversión prácticamente de 10 millones de pesos, vamos a mejorar. Insisto, en una cuestión que tiene que ver con seguridad vial, que es fundamental para la zona y los vecinos. Gracias. 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 Gracias.